El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó que ya tiene en sus manos la queja interpuesta por su homóloga en el estado de Coahuila sobre una situación de violación a los derechos humanos del personal de esta institución, suscitada en la ciudad de Monclova hace por lo menos 15 días y que será en menos de dos meses en que se dé respuesta. Abrimos la queja, estamos pidiendo la información y sin duda que son actos que no tienen ninguna justificación. El comportamiento de todo policía tiene que ser siempre apegado a la ley, respetuoso a la integridad de las personas, a los derechos de las personas. Estamos investigándolo, pedimos los informes y vamos a esperar a ver qué es lo que se nos da como respuesta para poder emitir el pronunciamiento respectivo. Los informes son 15 días hábiles y yo espero que en un par de meses ya esté esto listo y podamos emitir el pronunciamiento. Bueno, esta es una de las pocas que existen, no son muy frecuentes que los policías cometan abusos en contra de personal de las comisiones públicas de derechos humanos, de otra manera que por eso resulta un caso relevante para nosotros. Consideró que esta situación que se registra en Coahuila es una de las pocas que se tienen en el país, si acaso serán tres casos los que se han presentado, uno en Oaxaca, el otro en Veracruz, y siempre se les dio una respuesta a estas quejas, más que nada para sentar un precedente que cada autoridad haga su labor sin violar los derechos de los demás. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.